Uno de los reclamos que, bueno, de hace años que pasa es el tema de los pagos a los profesionales. No es de este año, pero bueno, yo creo que este año se empezaron a plantear el tema al Estado, porque todos los años lo mismo que demoran en las autorizaciones. Al demorar las autorizaciones, los profesionales no pueden facturar, empiezan a trabajar con los chicos, no pueden facturar y recién, y ahí más se demoran los pagos, más que la superintendencia no manda a las obras sociales el pago que les corresponde. Los profesionales siempre nos hablaban con los padres con el tema de que nosotros por ahí tratemos de agilizar el tema con recursos de amparo y todo. Y muchos de los profesionales, bueno, nos aguantaban, diríamos, porque no es justo que tengan que ir a trabajar y cobrar 3, 4 meses atrasados. Pero esto es de siempre. Igual que el tema de las autorizaciones, de presentar papeles, demoran 5 o 6 meses para autorizar de las terapias. Es un derecho que tienen nuestros hijos y hay que luchar por los derechos, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Entonces, empezamos a los dos años con el tema del diagnóstico, demoramos un año y medio. Y bueno, yo pensé que con el certificado de discapacidad se nos iba a agilizar un montón el tema de las terapias. Pero realmente no fue al contrario. Todo un tema de los padres, los profesionales, todo lo que tienen que andar. Soy acompañante terapéutico y bueno, estamos acá participando del día 1 en la movida, que es a nivel nacional también. También, pero nada, sí con la participación de diferentes trabajadores y trabajadoras del área de tanto la salud mental como de la educación. Y de familiares, obviamente, que acompañan este reclamo que va desde la situación particular, que es de que los prestadores no estamos pudiendo recibir nuestros pagos en tiempo y en fondo. ¿Cuánto atraso tenés, por ejemplo, en tu caso de pagos? Y bueno, yo particularmente en este momento no tengo atrasos, pero sí hay muchos prestadores que están teniendo atrasos de hasta 3 meses, digamos. Y esto es una cotidiana, porque nosotros no cobramos a mes vencido, sino que para poder hacer el cobro de nuestra prestación tenemos que hacer todo un proceso en donde se tiene que llevar las planillas con la cantidad de obra para que las obras sociales las puedan reconocer y ahí recibir el giro de nación. Todo eso atrasa un montón, digamos. Hoy por hoy hay prestadores que le están debiendo desde el pago desde el mes de mayo. Se ha puesto de manifiesto un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la situación de precarización laboral en su conjunto que tenemos, ya sea que nos paguen o no nos paguen, digamos. Yo sí tengo que tener la prestación para ellos, porque sin las prestaciones ellos no van a salir adelante nunca. ¿Y como familia, digamos, ustedes ahora afrontan los pagos con recursos propios o no pueden en caso de tener que pagarlos ustedes? Y hay quienes pueden y hay que no. Por eso también la protesta. Nosotras dos somos terapistas ocupacionales. Bueno, un reclamo que viene hace mucho tiempo. En el caso de ustedes, ¿cuánto hace que no cobran en tiempo y forma? 30 años. 30 años. Desde que estoy trabajando el sistema de salud funcionó igual. Por ahí hubo épocas en que mejoró un poco la situación, pero creo que ahora la situación es que con semejante inflación cobrar mayo o cobrar abril, a veces con más retraso, cobrarlo en septiembre, en octubre, se hace bastante pesado sostenerlo.